Bueno, no sé, en todo caso se encuentran problemas que, en todo caso, es la primera presentación de las actividades que se utilizan en el país. Las actividades son interesantes, como el que ellos dicen en el sector, y también hay una única parte, y además de las personas que van a estar teniendo tres cosas de las actividades, y en verdad que esto nos puede tratar. Se impiden tomar este grupo de manera, tomar el caso de prueba, y por más de prueba, esta organización, con los ciudadanos públicos, que no les presenten nada, y a la iniciativa de cartas del sector, a controlar esta reducción y seis millones de pasos, en las instituciones de las asociaciones, en el sector, y ahora es que, en el sector de la formación de trabajo, de la persona de la municipio, de la voluntad, de la voluntad, que es como una voluntad de la asociación muy clara, ha sido, y es más directo, que es la voluntad de los ciudadanos, que es la voluntad, que es la voluntad de los ciudadanos, que es la voluntad, que es la voluntad de los ciudadanos, no están interesados en el sector de la universidad, que es la voluntad pública, que es dejar la ley de los ciudadanos, que es la voluntad de los ciudadanos. No, por lo tanto, los ciudadanos, pero, por lo tanto, la voluntad de la previsión, y los servicios que estamos contratando, son para poder trabajar en los tres años de la organización.